Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf y hoy estamos aquí en Logroño, en el campo de golf de Logroño, en La Grajera. También estoy con los López en el green que venimos correteado de Sojuela y voy a jugar yo mi bola y voy a intentar de superar el récord de Miguel Ángel Jiménez, que hay aquí una placa que pone que hizo 60, así que nosotros vamos a intentar hacer 59 en 9 hoyos. Y también voy a jugar otra bola, Scramble con los López en el green y vamos a intentar de superar, ahora sí, el récord de Miguel Ángel Jiménez. Así que pasaros por su canal, que seguro que veis ese récord que vamos a poner aquí, una placa de nuestros nombres con menos de 60 golpes. Así que nada, sin más dilación, comenzamos. Comenzamos en el campo de golf de Logroño, par 4, hoyo 1, 442 metros, la verdad un hoyo bastante largo, un pequeño doble a la derecha y cuesta arriba. Tiene un pequeño bánker a la derecha, bueno pequeño, bastante grande que hay que jugarlo obligatorio por la izquierda. Luego el tiro a green se me queda más o menos a unos 145 metros que pego un hierro 8. Se me va un pelín a la derecha y la verdad que pateo bastante bien un poco fuera de green. Hago dos pads porque no era un pad para Verdi y comenzamos con par en el primer hoyo. Pasamos al hoyo 2, un par 4 bastante cortito, creo que es el par 4 más corto que hay en este campo porque este campo la verdad que es super largo. Luego pego un pedazo de drive por la izquierda, me hubiese gustado abrirla un poco para dibujar un poquito mejor la calle y a ver si tuviese suerte y meterla de uno en green, pero no tuve suerte. Ese segundo golpe con un 58 grados porque estaba a 60 metros, no la dejo lo suficientemente cerca como para meter ahora el Verdi y hago dos pads y par en el hoyo 2. Hoyo 3, par 4, un poco cuesta abajo, hace un doble hacia la izquierda, entonces pego recto, me hubiese gustado cerrarla un pelín más para así acortar un poco y que el segundo golpe no se me quede tan largo que se me quedó un golpe de 180 metros, la verdad que es un hoyo que se defiende bastante bien con los bunkers, entonces hay que intentar, porque ya es suficientemente largo este hoyo, así que hay que intentar de evitar los bunkers para que no se haga todavía más largo. Pegué un drive, un pedazo de hierro 5, la dejo más o menos en el green, un pad para Verdi bastante largo de 14-15 metros, dos pads suficientemente para hacer par e irnos al hoyo más largo de Europa. Hoyo 4, par 5, 618 metros. Pego un pedazo de drive dentro de calle, pego otro pedazo, otro pedazo de madera 3, es un poco cuesta arriba, menos mal que el viento estaba un poco a favor y aún así, y aún así se me queda un golpe de 120 metros, 110 metros más o menos. Pego un pitch, en el cual la dejo bastante cerca, tengo una buena opción para Verdi, un poco cuesta abajo de derecha e izquierda, pero le doy más caída, solamente era nada, media bolita a la derecha, pero bueno, en este hoyo tan largo, un par, no está nada mal. Hoyo 5, par 3 de 150 metros, más o menos. Este par 3 no es muy largo, pego un hierro 6, la verdad que bastante bajo porque hacía mucho viento en contra. La pego al centro de green, se me abre un poco y me voy al otro lado de la bandera, un pad largo para Verdi, en el cual no puedo meterla porque estoy a 8 o 9 metros y es muy difícil de meter un pad y además, si me quedo corto, nunca va a tener opciones de meter el Verdi. Así que hacemos dos pads y par. Hoyo 6, par 4, 448 metros. El campo me está pareciendo larguísimo, pero eso sí, muy ancho, entonces pego el drive sin miedo, muchísimo viento en contra, ya veis que ahí la arenilla, le pego un poco por detrás, por eso se ve más arena de la cuenta porque estaba ahí un poco seco, le pego por detrás y veis como el viento va, la arena me la trago porque es que está totalmente en contra, hace muchísimo viento, pego drive y hierro 4 y aún así me quedo corto, es cierto que la pegué un poco por detrás, pero fallé por el lado bueno que es por la parte derecha, evitando los bunkers, hago un buen approach y tengo este pad par a par de un metro y medio y la bola vuelve para mí porque hace corbata entera, bogey y nos colocamos más una. Hoyo 7, par 4, 351 metros, doble hacia la izquierda, intento pegar el drive para cortar camino, pero no me cierra y me abre y eso hace que casi me pase de la calle, este segundo golpe me quedo a unos 100 metros, cojo el 54, estoy cuesta arriba, es un palo muy justo, intento pegarle al 120% y se me va un poquito a la derecha, fallo green, pero bueno, a la altura de la bandera y todavía no tengo una opción clara para verde y hago dos pads, par y al siguiente hoyo, sinceramente me está pareciendo un campo larguísimo. Hoyo 8, par 3 de 220 metros, pego un híbrido porque el viento estaba un poco en contra, incluso podía haber pegado madera 3, pero estaba un poco huesta abajo y pienso que me iba a botar bastante duro, pero bueno, al fin y al cabo se ve que estaba a la misma altura de la bandera, hice un muy buen approach que casi meto el verde y ahora me dejo un pad para par de un metro y medio y consigo el par. Pasamos al último hoyo, hoyo 9, par 5 de 495 metros, doble hacia la derecha, intento cortar demasiado camino y casi, casi me voy a out, encuentro la bola ahí entre los árboles, tengo un pequeño hueco, la paso por arriba de los árboles cerrando para coger calle y dejar la bola a 100 metros y ahora en este tercer golpe cojo el 58, estaba a unos 85 metros, me paso un poco bandera, pensaba que me iba a hacer un poquito de basping, no vuelve, un pad para verde que lo tiro demasiado agresivo, tenía unos 10 metros de pad, estaba cuesta abajo de derecha a izquierda y no puedo ser tan agresivo porque ahora me dejo una vuelta de 2 metros de izquierda a derecha y se me va por el lado bajo y acabo con bogey, más 2 por los primeros 9. Pues bueno, hasta aquí los primeros 9 hoyos, la verdad es que me ha dado mucha rabia esos 3 pads por obsesionarme para tirar para hacer el verde en el último hoyo y por eso pues más 2 por los primeros 9, así que nada, ya he hecho los 18 hoyos, pero lo dejamos hasta aquí los primeros 9, te voy a hacer como un breve resumen de los mejores golpes para que veas que huele a remontada. ¡Like y suscríbete! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!